chicos notición que sí que le he hecho valor que soy una tía valiente y voy a saltar voy a callar todas esas bocas me voy a sacar la espinita y voy a hacer un flor de salto así que cuento con vosotros quiero que me votéis para que pueda saltar os prometo que si me votáis me voy a poner un bikini pequeñito brasileño que tengo reservado para vosotros así que nada votarme porque quiero saltar quiero ser yo los chicos son los moñas y que queréis verles a ellos en bañador pues no votarme a mí que quiero saltar un beso amores cuento con vuestro voto es dios mío por favor que en este país siga funcionando lo de llevar la contraria por favor que siga funcionando lo de llevar la contraria por favor por favor por favor no me votan no me votan no me votan yo